Valores como la profesionalidad, la tolerancia, la responsabilidad, el compromiso y la solidaridad definen a Fundación Anagán. Ven adelante, que teníamos aquí a un invitado que quería bailar contigo, ese aplauso para el deportista de Anagán. ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Qué gran eres! ¡Eso es un aplauso para el deportista de Anagán! ¡Y ahora necesitamos a todo el cabellón!